Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una actividad muy linda que se llevó adelante en Ricardone, concretamente en la Escuela 220 Juan Bautista Cabral, en la cual los chicos estuvieron trabajando con las semillas, estuvieron hablando de huerta y estuvo allí la ingeniera agrónoma Alicia Gada, acompañando y enseñando también a los chicos de séptimo grado. Claro, recordemos, la comuna de Ricardone tiene su huerta comunal y es un espacio en donde los chicos también pueden acceder. Y en este caso fueron los alumnos y los docentes de séptimo grado de la Escuela 220 Juan Bautista Cabral que estuvieron participando de esta charla informativa y didáctica, en la cual estuvieron visitando la huerta comunal y estuvieron participando de esta charla informativa sobre los principios agroecológicos de la huerta en otoño e invierno. Estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma del INTA, Alicia Gada, quien es la coordinadora del programa Pro Huerta. Y también estuvo allí presente Norberto Moreto, quien es el responsable de la huerta comunal. La jornada fue organizada por el equipo de la huerta de la comuna de Ricardone para poder acompañar ese proyecto de siembra en la huerta escolar, en la cual, por supuesto, estuvieron trabajando en conjunto con las docentes. Este encuentro contó con la presencia de más de 80 alumnos de la Escuela Primaria de Ricardone, estuvieron acompañados por las docentes quienes estuvieron participando de esto y luego hubo un formulario en donde los chicos debían completar qué les había parecido, cuál había sido la experiencia y qué es lo que rescataban de esta jornada. Ahora, celebramos, celebramos lo mismo que hablamos siempre en cuanto al reciclaje, de que inculcar las buenas costumbres a nuestros chicos es realmente importante y más desde edades tempranas, que son los que luego nos transmiten a los grandes. Muchas cosas que tenemos que hacer y que hacemos mal, son ellos los que la transmiten. Y en este caso también, porque hablar de la huerta y volver a inculcarles a los chicos el trabajo de la tierra es realmente importantísimo y más teniendo en cuenta de que tenemos las semillas gratuitas que nos entregan, que cualquier vecino puede solicitar y todos, así sea pequeño al espacio, podemos tener nuestra huerta en casa.